Diccionario. Arroba diccionario. Afanosamente es un adverbio que describe la manera en que se realiza una acción con gran dedicación, esfuerzo y diligencia. Cuando alguien actúa afanosamente, lo hace con afán y empeño, poniendo toda su energía y atención en lograr un objetivo o completar una tarea. Esta actitud implica una disposición a trabajar arduamente, sin rendirse ante las dificultades. El término suele tener una connotación positiva, ya que resalta el esfuerzo y la perseverancia de la persona al realizar una actividad, ya sea en el trabajo, los estudios o cualquier otro ámbito.